Miren lo que le hacen a su propio pueblo. La destrucción de familias, de identidades culturales y nacionales y la perversión que es el abuso de menores hasta la pedofilia se anuncian como la norma. Es la norma de su vida y se obliga a los sacerdotes a bendecir matrimonios del mismo sexo. Que hagan lo que quieran.